Hola chicas y chicos de Youtube, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este subcanal, espero que estén todos muy bien y pues hoy les traigo este video que muchas chicas me lo han estado pidiendo y es hacer un look y una reseña de esta paleta que es la de Jenny Rivera de BH Cosmetics y voy a utilizar estos dos colores, este que está aquí y este que está acá este es un color como cobre bronce más o menos y este es doradito yo voy a utilizar pues de esta paleta porque me lo pidieron pero ustedes pueden utilizar cualquier otras sombras que sean parecido a estas si es que les gusta este look o esta combinación de colores y bueno al final ya que terminé el look voy a dar mi opinión sobre esta paleta lo que yo sentí como yo la vi como sentí la pigmentación todo eso para que lo tengan en cuenta y pues ya puedan conocer un poco lo que es mi opinión ya ustedes sabrán si les gusta si no les gusta y bueno pues ahora sí vamos a comenzar primero que nada me voy a poner un primer y me lo voy a poner por todo el párpado y un poquito también por aquí puse el primer ahora sí voy a ponerme sombra ahora voy a empezar al revés primero me voy a poner sombra en esta parte de aquí que es el párpado fijo o la banana del ojo y bueno voy a agarrar una brocha así delgadita para poderme hacer aquí el 7 en la B externa del ojo y voy a comenzar primero vamos a marcar la línea para saber dónde dónde tengo que ponerme más sombra o dónde tiene que ser la sombra ahora con una brocha más gruesacita de boli de este tipo voy a agarrar esa misma sombra y ahora sí voy a rellenar y voy a nada más ponerme sombra de la mitad para afuera bueno ahora sí voy a agarrar esta brocha y voy a empezar a difuminar la sombra si veo que falta color o que se me está yendo un poco pues puedo poner un poco más bueno ya que tengo la sombra en lo que es la banana del ojo o el párpado fijo voy a ponerme en el párpado móvil la sombra más clarita y voy a utilizar este color este y voy a empezar voy a poner en lo que no puse la sombra fuerte voy a poner aquí el color clarito mezclándolo un poquito y ahora sí voy a difuminar sin que se pierda tanto el color de la banana ya que terminé voy a ponerme luz en lo que es el hueso de la ceja voy a agarrar otra otra brocha para difuminar y voy a agarrar este color que está aquí que es un color blanco y me lo voy a poner aquí difuminando un poco el color ya este color más fuertecito para juntarlos un poco y no se vea así un corte y bueno ya que está voy a ponerme lo que es el delineado y las pestañas bueno ya que me puse los dos tanto delineado acá arriba como en la línea de agua voy a agarrar tantito del color que me puse en el párpado móvil que es este y me lo voy a poner abajito en esta parte de aquí para darle un poco de luz aquí en esta parte en el lagrimal también voy a poner aquí un tantito en el lagrimal bueno pues este es el resultado espero que se pueda apreciar bien los colores y ahora sí les voy a dar mi opinión sobre la paleta de Jenny Rivera quiero aclarar que es muy mi opinión personal hay algunas chicas que estarán de acuerdo otras no pero como dicen por ahí cada cabeza es un mundo y voy a decirles como la sentí tanto la pigmentación de las sombras de los rubores la durabilidad como se aplican y bueno voy a comenzar la paleta es así estas son las sombras que son preciosos los colores son muy usables igual que los rubores la cajita pues es así no se los había enseñado antes dice Jenny Rivera tiene aquí un un adorno muy bonito así larguita y bueno a mi Rosana en lo personal sí me llevé una gran desilusión yo cuando la vi por primera vez dije que preciosos colores han de estar súper pigmentados me enamoré de ellos pero ahora que la tengo aquí y que pues cheque cómo estaban no me gustaron ahorita por decir el look que tengo ahorita sí batalla un poco en hacérmelo porque los colores tal vez vean para que vean estos son los colores pues aquí en la mano pues si da tantito color pero ya en el ojo tengo que poner un muy buen primer para que agarre bien el color para que se vea intenso tengo que darme varias capas de sombra y porque así si me los pongo solos y nada más una pasada no pigmenta nada hubo unos colores que sí me decepcionaron bastante que es este que está aquí que es un color como moradito precioso y este que está aquí y el verde yo pensé que iban a estar más pigmentados pero me equivoqué me llevé la sorpresa que no hay algunos que sí se salvan un poco hay otros que no vean esta es la pigmentación que tienen y eso que le hice un poquito fuerte a la sombra ahí está o sea casi no pigmenta el rubor también está igual déjenme aquí está para que vean además este me vino despegado lo tuve que pegar yo con cola loca vean ya aquí sí da color pero ya poniéndote en el aquí en en los cachetes pues sí no da tanto color y sí chicas sí me decepcionó bastante no sé no me gustaba el blanco para iluminar pues no sé o sea ahí sí pero ya pues en el ojo pues casi no se nota y pues sí tienes que como te digo tienes que aplastar bastante la sombra digo la brocha en la sombra para que dé color para que pueda aplicarse bien porque hasta eso se batalla un poco en aplicarse como verán esta la pena la acabo de usar hoy y ven ya se ve como gastadita por lo mismo que le tengo que dar con la brocha un poquito fuerte por decir este negro este negro está precioso disculpen mi mugrero vean es esto está bonito tiene brillitos pero también no es un negro intenso como uno quisiera se ven muchos los brillitos los voy a hacer una comparación con el negro que tiene disu que es este voy a empezar vean vean la diferencia y vean o sea si tiene bastante diferencia el negro porque a pesar de que tiene brillitos pues tiene que tener un negro muy intenso y si si me alegra de no haberlo comprado cuando estaba más cara porque si no me hubiera dado mucho más coraje pero si chicas si la quieren si son muy fanáticas de Jenny Rivera y la quieren así como colecciono para tenerla muy bien pero si quieren una paleta de sombras que sean bonitos los colores que sean muy pigmentados que puedan trabajar con ellos que no vayan a tener problemas si si no se los recomiendo chicas y pues eso es lo que yo opino a ustedes también acá abajo las que la tengan me me dicen que opinión tienen ustedes si estoy mal si estoy bien espero que les haya gustado el look que la opinión que di sobre la paleta Jenny Rivera pues les haya servido en algo o les haya ayudado en algo como les digo es muy mi opinión pero cada quien tendrá su opinión muy personal y bueno ya saben cualquier duda comentario sugerencia me la dejan acá abajo algo que quiero aclarar sobre eso es que muchas chicas me han estado diciendo que no aparecen sus comentarios o hay algunas que me postean dos veces el mismo comentario porque a lo mejor pues pensaron que no se publicó bien y es porque yo puse los comentarios por aprobación no es por ser sangrona ni mala onda ni mucho menos es simplemente porque quiero dejar muy afuera o no quiero aprobar los comentarios que sean malintencionados o los troleros o los ofensivos por respeto a ustedes no es porque a mí me calen ni porque me me hagan sufrir o porque me quitan el sueño no simplemente por respeto a todos ustedes que me dejan comentarios de buenos deseos de apoyo de cariño eso son lo que realmente valen la pena y lo que hacen que mi canal sea lo que es hoy entonces es por eso que los puse como aprobación espero que no les molesten y pues acá abajo en la cajita de información también pondré mis redes sociales para cualquier cosa les voy a dejar la página del de BH Cosmetics por si no sé les gustó la paleta nada más como colección o porque ustedes la vieron bien y como quiera la quieren pues acá les voy a dejar el link y eso sería todo muchas gracias por verme por todo su apoyo por estar ahí siempre presente las quiero y los quiero mucho y nos vemos en el próximo video bye bye